Muchas mujeres preciosas esta noche aquí compartiendo conmigo. Pero yo tengo un tema que fue un remix que explotó mucho alrededor mundial. Y es un tema que el sol de hoy tiene más de 100 millones de views. Ella y yo el remix. ¡Jones! Mami, como quisiera detener el tiempo Y que nadie moleste apague el celular Dice que yo la pongo mal, no lo puedo evitar En mi cama te quiero probar Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chica conmigo y aquí el cabrón es él Y que no te esté llamando, dile que lo estoy buscando Si te pillo por ahí le mando Ozuna Una mujer empresaria, solo quiere de mí Tiene lo de ella, no quiere fronteo, no la ven por ahí Usa vestidos de Valentino, no quiere oro, le encanta el platino No le pone mal mi fragancia, dice que yo soy su negro fino Y copa de vino en el cuarto solo sería yo Dice que quiere calor, pide que le haga el amor Y yo, mami, nos devoramos lentamente Yo, 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 me pongo mal de la gente Y porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chica conmigo y aquí el cabrón es él Y que no te esté llamando, dile que lo estoy buscando Si te pillo por ahí le mando Gracias Argentina, lo llevo en mi corazón Bien contento con todo lo que está pasando en mi carrera Gracias a todos ustedes que estamos aquí hoy en día Acuérdense de eso siempre Besito para todas esas mujeres solteras Saludos a todos los niños que están aquí Y mi respeto siempre, Argentina Porque tú eres solo mía y él lo tiene que entender Que solo chica conmigo y aquí el cabrón es él Y que no te esté llamando, dile que lo estoy buscando Si te pillo por ahí le mando Ozuna Curió por ahí le mando C 당시 tú eres solo mía y ahí Estoy me ilusión por aquí Si te pillo por ahí le mando Si me lo intento Procurso El